Hola, hola, buenos días mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Vamos a estar sembrando unos pulvos de cebolla, porque como ustedes saben, ya todo lo que había sembrado, el frío lo estuvo quemando. Así que ahora ya no vamos a sembrar por semillas, sino que vamos a sembrar por pulvos. Así que ahorita les voy a estar mostrando los pulvos que estuve comprando en la tienda Amazon. Aparte la razón por la cual también voy a estarlo sembrando los pulvos es porque ya no hay mucho tiempo. Entonces es por esa la razón, ahorita les voy a estar mostrando los pulvos que estuve comprando en la tienda Amazon. Aquí tengo ya los pulvos, mi gente hermosa, sacados en este canastito, miren. Así es como vienen los pulvitos, miren. Este, ahorita los vamos a estar sembrando. El paquetito traía este 100 pulvos y nada más estuvo costando 17 dólares, mi gente. Miren, si tienen Amazon Prime, el envío es gratis, pero si no, les toca pagar. No sé cuánto tendrían que pagar. Acá, mi gente hermosa, tengo estos maceteros que están bastante grandes. Acá voy a estar, este, sembrando las cebollas. Aquí en esta de maceteros. Este, aquí era donde anteriormente había sembrado, pero ya, este, el frío, como les repito nuevamente, este, quemó todo. Entonces, aquí voy a estar plantando nuevamente. Miren, por acá tengo lo que es la espinaca. Este, ya vienen naciendo ahí algunas plantitas, como pueden ver. Lo tengo aquí en ese macetero ahí. Y acá en estos es donde voy a estar poniendo la cebolla. Porque, miren, acá es donde teníamos la siembra de todo que teníamos sembrado, pero el frío, este, quemó todo. Ahora es así como se mira. Voy a estar plantando nuevamente. Ya tengo algunas que he plantado, algunas semillitas. Y las tengo en macetitas. Las macetitas ahorita se las voy a estar mostrando, porque es así como estuvo quedando todo donde tenía la siembra, mi gente. Así que vamos a estar plantando nuevamente. Mi gente hermosa, ya terminamos de poner acá los bulbos de la cebolla. Como pueden ver, es así como estuvieron quedando ya sembrados. Si pueden ver, aquí tienen lo que es la puntita de afuera. No se entierran todos por completo. Este, se deja lo que es la puntita de afuera para que ellos sigan creciendo y saliendo, mi gente. Y luego, este, se le deja un espacio a la maceta para irle tapando la cebolla según va creciendo para afuera. Y porque ellas entierran las raíces para abajo y también ellas salen hacia arriba. Entonces, se le deja un espacio a la maceta para luego ir tapando las cebollas y poniéndole más tierritas según vayan creciendo. Para que no queden de afuera. Y acá ya estuve terminando esta maceta. Ahora voy a pasar acá a esta otra. Que como pueden ver, aquí estoy removiendo la tierra, picándola para que esté sueltecita. Ya estaba porque anteriormente ya tenía cebollas acá sembradas, pero eran semillas. Ya habían nacido, pero el frío las estuvo quemando. No aguantaron, mi gente, aunque son de frío, pero fue demasiado frío. Así que ahorita voy a estar terminando esta. Voy a sembrar los bulbos aquí y ahorita las voy a estar mostrando ya que termine, mi gente. Mi gente hermosa, y aquí sigo picando la tierra. Miren, nos podemos ayudar así de un asadón, así como esta. O una palita, tiene de los dos lados, no sé ustedes cómo le llamen. Este, nos ayudamos de uno de así, asadón, no sé cómo le llamen ustedes, palitas. Este, o también con una pala más grande. Nos podemos ayudar para remover bien la tierra o picar la tierra, como ustedes le llamen. Este, para que sea más fácil. Y miren, y así es como le voy haciendo. Ya que la tengo ya bien removida o bien picadita la tierra. La tierra ya es ahí cuando ya la emparejo y ya voy a comenzar este, a poner las cebollas. Ya que ya la tierra está bien así, bien soltecita, miren. Porque a las cebollas sí le gusta que la tierra esté bien soltecita, mi gente. Ahorita voy a pasar a sembrarlas. Y ahorita les voy a estar mostrando. Ya venimos, emparejamos la tierra bien así. Estas hojitas aquí se las dejamos porque esto les sirve como un abono, mi gente. A las plantas. Entonces no las vamos a estar removiendo. Y vamos a comenzar. Por acá tenemos las cebollitas. Y vamos a comenzar. Hacemos un hoyito acá. Hacemos el mismo proceso que la otra. La ponemos así. Le tallamos acá. Le hacemos un poquito de presión. Y ya tenemos una ahí sembrada. Hacemos la otra. Le dejamos lo que es un dedo de distancia. Dependiendo como sea su dedito, mi gente. Hacemos un huequito. Y ya luego venimos. Y ponemos la cebollita ahí. Le hacemos un poquito de presión para que se agarre con la tierra. Venimos. Hacemos el mismo proceso. Aquí tenemos esta cebollita. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos un hoyito. Y luego venimos. Le hacemos un poquito de presión así. Para que la cebollita se agarre con la tierra. Y así, mi gente. Las vamos a ir sembrando todas. Hasta terminar los 100 bulbos de cebolla, mi gente. Miren. Así es como van a ir quedando todos. Ya terminamos de sembrar las cebollas acá en este macetero, mi gente. Así fue el final como estuvieron quedando. Como pueden ver ahí, ya están ahí sembraditas. Así es como les estuve dejando de afuera, miren. Este, por acá tenemos este otro macetero. Al igual, así estuvo quedando con todas sus cebollitas, miren, sembradas. Y este, acá tenemos este otro macetero. Que aquí tengo unos camotes. El frío los estuvo quemando, mi gente. Porque ya estaban así de grandes. Pero volvieron a salir de nuevo. Miren, como pueden ver. Así es como están en este momento. Acá, en este lado, voy a estar poniendo también unas cebollinas. Porque todavía tengo acá, miren. Tengo otras cebollitas. Voy a estar poniendo unos aquí. Lo que es a un lado de los camotes. Aunque ellos crecen y también se expanden. Pero voy a poner lo que es en esta orillita, miren. Y lo voy a dejar a este espacio ahí a los camotes para que se expandan ellos. Voy a estar removiendo la tierra acá de esta esquinita. Y ahorita les voy a estar mostrando cómo van a estar quedando las cebollitas. Vamos a estarlo poniendo aquí, mi gente hermosa, así paradito ahí en este macetero. Y lo vamos a estar dejando así de afuera. Lo vamos a estar dejando todo eso así. Para que él vaya echando su hijito ahí. No se entierra todo, solo se deja así. Este, de afuerita para que vaya saliendo ahí la plantita para arriba, mi gente. Así que les voy a estar haciendo el recorrido de cómo, el procedimiento de cómo él va a estar creciendo. Así que así lo vamos a dejar, mi gente. Lo estuve poniendo en esa maceta, como pueden ver ahí. Este, lo vamos a ir a poner en un lugar para que se siga creciendo. Miren, acá tenemos sembrado más camotes. Es así como está de grande. Miren cuánto ha crecido. Les cuento que en la primera helada que hubo lo estuvo quemando. Y luego la segunda también, pero luego este empezó a crecer bien rápido, bien pronto. Solo fueron los cojollitos estos que le estuvo quemando. Pero luego el camote quedó ahí y no se quemó. Entonces volvió a crecer de nuevo, mi gente. Y en estos momentos es así como se encuentra. Miren acá, estas plantitas que están aquí. Estas son de ajos. Hay esos pequeñitos que vienen haciendo ahí. Eso es rábano. Miren, por acá están otras plantitas de rábanos. Este es un macetero así bien grande, mi gente. Que ahí le he sembrado de diferentes plantas, miren. Pero el camote no pensé que se fuera a desarrollar tanto así, miren. Ahí, porque solo fueron como tres camotes que estuve sembrando. Pero miren cuánto se ha desarrollado. Le ha gustado esa tierra y el lugar ahí, miren. Miren qué verdes están esas plantas, miren. Qué bonitos los hijos que han sacado las ramitas. Miren, por acá tengo otros ajos sembrados y más rábanos que vienen naciendo ahí, miren. Mi gente hermosa, miren, aquí tengo estas dos cabecitas de zanahoria. Miren, como pueden ver, les estuve cortando la cabecita y las puse a remojar así en agua. Tienen una semana de estar ahí y miren cómo están en este momento. Este, las voy a estar sembrando. He escuchado a muchas personas que siembran una cabecita de esto. Le cortas la cabecita, la pones en agua y luego ya que está, ya ha nacido ya así como está ahorita, es el momento de plantarla en la tierra. Ahora, ¿qué tan cierto es, mi gente, que siembras una de esas y te sale una zanahoria? Tengo entendido que si puedas agarrar semillas de ahí, de una plantita de esas, si se te pega. Pero díganme ustedes, ¿sí se hace otra zanahoria sembrando una cabecita así de la zanahoria? ¿O son mitos de que hay personas de que dicen que le siembras eso y obtienes otra zanahoria? Comentenme ustedes, a ver ustedes, que son amantes del huerto, los que les gusta el huerto y todo eso. Si eso es cierto o es un mito de que siembras la cabecita de la zanahoria y te sale otra zanahoria, o nada más obtienen semillas. Aquí tengo el bulbo en estos movimientos, es así como está. Miren, ya tengo aquí la tierra preparada en esta maceta donde lo voy a estar poniendo. Así que les voy a estar enseñando el procedimiento, mi gente, cómo va a ir creciendo. Miren cómo viene acá en esta bolsita, viene aquí como con busco de madera, cerril de madera, es esto, miren. Así es como viene dentro de la bolsita. Y este es el color de la flor que he echa, miren. Está hermoso. De este color no tengo yo, mi gente, por eso fue que estuve comprando ese bulbito. Lo estuve comprando en la tienda de 99. Y parece que nada más estuvo costando un dólar, mi gente, miren. Miren, es así como lo estuve dejando con las puntitas de afuera o con las pestañitas de afuera, miren. Para que el de ahí empiecen a brotar y empiece a crecer. Miren, mi gente hermosa, este camote ya creció bastante. Entonces no lo quiero en esta maceta, entonces lo voy a estar removiendo de esta maceta para ponerlo en la tierra. Así que por favor, acompáñenme. Ahorita les voy a estar mostrando este, cómo es que lo voy a estar haciendo. Voy a comenzar con una palita, este, a sacar los camotes. Y luego los voy a ir pasando a la tierra, mi gente. Los voy a poner en un bote mientras. Y luego los voy a pasar a la tierra. Ahorita les muestro. Aquí tenemos la planta de camote, miren. Entonces nos ayudamos de una palita. Y la insertamos así adentro, mi gente. Y luego lo levantamos. Y ya este, miren, ya salió ahí. Sacamos y ya viene ahí con toda la bola de tierra. Miren que todo esta plantita, lo que es esta plantita, es este, un solo camote, miren. Todo lo que es esta plantita. Ahora venimos, la vamos a estar poniendo dentro, dentro de este bote. Para llevarla donde la vamos a estar plantando, mi gente. Tengo lo que es aquí, escarbada la tierra. Que aquí los voy a ir poniendo, miren, en línea. Así las voy a ir poniendo todas. Ahorita les muestro ya el final cuando ya las tenga todas sembradas, mi gente. Mi gente hermosa. Y así fue como estuvieron quedando. Miren el trasplante de camotes. Les cuento que estos camotes, el tiempo los estuvo quemando. En el tiempo de frío. Ellos se murieron. Ya estaban así de grandes cuando se vino la congelada. Y este, entonces, todas esas ramas, los cojollos que miran, este, se estuvieron quemando. Pero quedaron los camotes y volvieron de nuevo, miren. Y ahora los estuve trasplantando aquí, mi gente. Porque solamente eran como cuatro camotes. Y miren cuánto se hicieron, ve, ya se reproducieron bastante. Entonces, para que tengan más espacio y se sigan reproduciendo más, los estuve poniendo aquí, lo que es en la tierra, miren. Ahí van a estar mejor. Les voy a estar enseñando según ellos vayan creciendo. Y así fue como estuvieron quedando ya los ajitos ahí. Tengo unos ajitos que ya están nacidos. Este, voy a traerlos y también los voy a estar plantando ahí, mi gente. Y miren acá, este, escarbando me encontré este camote, miren, que ya está enraizado. Lo voy a ir a poner allá donde pasé los otros, miren. Y aquí voy a estar poniendo las semillas de... Miren, aquí tengo mis semillas de rábanos. Y la razón por la cual estoy plantando nuevamente, mi gente, es como todos saben. Los que miran mi video de que se me estuvo quemando todo por razón del frío. Entonces, estoy sembrando nuevamente, mi gente. Y así, pues siempre vamos a estar teniendo vegetales. Hoy en día me encuentro acá que voy a estar sembrando tomates. Este, por acá tengo mis semillas. Miren, como pueden ver, aquí están mis semillas. Que es en los sobrecitos que yo reciclo. Y ahí los aguardo, ahí como pueden ver, son semillas de tomates. De los tomates que estuve cosechando, mi gente. De esos estuve sacando semillas y hoy en día vamos a estarlas sembrando. Así que por favor, acompáñenme. Ya tengo ahí los botecitos con la tierra preparada. Y ahí es donde voy a estar poniendo cada semillita de tomate, mi gente. Voy a estar poniendo de a tres semillas. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a ser que voy a poner este... Una por ahí. La otra la vamos a poner por acá. Y la otra la vamos a poner por acá, mi gente. Y así las vamos a dejar. Las tres semillitas así regaditas. Y ya que se nacen todas, mi gente. Ya las vamos a estar separando para que se desarrollen mejor. Pero por el momento, como lo estoy haciendo en botecitos. Así es como yo lo hago. Ahorita les voy a estar mostrando algunas de las siembras que he estado haciendo. Y ya nacieron. Este... Por eso quiero compartirles nuevamente un video de siembra. Porque como todos ya saben, los que miran mis videos, todo lo que había sembrado se me estuvo quemando. Así que estoy sembrando nuevamente, mi gente. Aquí tengo ya, mi gente. Este... Sembrado ya. Ya terminé de sembrar los tomates. Y acá tengo lo que he sembrado. Aquí en esta etiqueta. Le puse el día que es 27 de enero. Y tomate. Y esto lo voy a estar poniendo a un ladito ahí. Para yo saber lo que tengo. Y qué fecha este lo estuve sembrando, mi gente. Ahora, como pueden ver, ya están las semillitas ahí. Ahora lo que voy a hacer es pasar a ponerle una capita de tierra. Así, miren. Este... Que llegue hasta acá donde está marcado lo que es la orillita del bote. Que hasta ahí debe de quedar la tierra. O sea, no tiene que quedar muy profunda la semillita. Miren, así es como yo las he dejado. Y ahorita le voy a poner la capita de tierra. Así como estuve haciendo este. Y luego ya pasaré a regarlas. Aquí les muestro, mi gente. Algunas de las plantitas que ya estuve sembrando. Miren. Por acá tengo una que son de tomates. Miren. Por acá tengo esta otra. Así es que por eso es la razón, mi gente. De que ya estoy sembrando. Porque ya nacen las semillas. Parece que a las plantitas y a las semillas les gusta esta temporada que está fresca. Porque ahorita está a 35. Yo vivo acá en Houston. Y está a 35. Amanece en las mañanas a 35. Pero luego va subiendo la temperatura. Y a ella les gusta, mi gente. Porque las he tenido aquí afuera y no les ha pasado nada. Miren por acá tengo otras que son de chiles. Miren. Aquí las tengo. Por acá tengo otras que estuve sembrando ayer. Que estos son unos lilis. Miren. Y aquí unas cabecitas de zanahoria. Unos pedacitos de zanahoria que estuve sembrando. Quiero ver a ver si es verdad de que sí se da la zanahoria por medio de un pedacito que tú cortes. Vamos a ver. Y estoy haciendo ese experimento que las estuve sembrando ahí. Y estas son las plantitas de chile. Y ahorita les voy a mostrar otras plantitas que he estado sembrando. Miren por acá tengo sembrado lo que es más plantitas de chile. Miren. Es así como vienen. Miren. Este una son de jalapeño y otra es de los chiles de color. Este por acá tenemos más chiles. Miren. Todas estas son plantitas de chile. Y esta es de albahaca. Miren. Así es como van creciendo ya. Miren. Miren por acá tenemos lo que es el repollo morado. Miren. Este estuve poniendo ahí. Ponía cuatro semillitas por cada botecito. Y miren. Casi todas nacieron. Este. Ahora tengo que separarlas. Este. Por acá tengo lo que es este lechuga. Miren. Aquí está este la lechuga. Ahí le estuve poniendo el nombre. Y por acá tenemos lo que es este el cilantro. Miren ahí le he puesto que es cilantro. Ahí en esa etiqueta. Y aquí van haciendo. Estos así los voy a dejar porque como el cilantro es de un ladito. Le gusta estar así como pegadito y crece mejor mi gente. Y por acá tenemos lo que es la de tabel. Miren. Este. Así como es como están de grandes. Las voy a estar separando. Las voy a dejar que crezcan un poco más. Y las voy a estar separando. Miren. Así es como va mi gente. Mi gente hermosa. Aquí les presento algunas de mis siembras que ya he obtenido. Que ya estoy viendo ya. Cómo están creciendo. Y se están desarrollando. Miren. Aquí les presento algunas de ellas. No son todas. Aquí tenemos chile de color. Chile verde. Este. Tenemos de diferentes variedades de chiles. Tenemos jalapeños. Acá tenemos lo que es este. La albahaca. Aquí tenemos lo que es el romero. Miren. Este. Acá están estas plantitas hermosas. Esto es lo que he obtenido de mi siembra. Este. Y aún sigo sembrando mi gente. Les voy a estar mostrando de toda la. Toda mi siembra que va a estar creciendo. Y cuando la estoy esté sembrando. También les voy a estar mostrando. No quiero aburrirlos. Entonces es por eso que a veces no les muestro todo el proceso. Pero acá les muestro algunos de los avances. Por acá tengo otra de tomates. Como pueden ver. Y aquí tenemos. Como les repito nuevamente. De diferentes variedades. Este. De chiles. Este. Y es todo mi gente hermosa. Todo lo que he sembrado. Y los otros que aquí se los voy a dejar en el video. Y les voy a seguir haciendo más videos. De cómo van creciendo. Y todo eso mi gente. Así que esto sería todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido de este video. Por favor denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Y activen la campanita. Para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y gracias a los nuevos suscriptores. Que están llegando. Que Dios me los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video. Si Dios quiere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.